Hola, mi nombre es Alejandro Núñez Arroyo, estudio en la carrera de Ingeniería Mecatrónica y me encuentro en noveno semestre. ¿Por qué he escogido esta carrera? Porque es una carrera que combina las áreas de electrónica, mecánica, programación y control. Esta carrera es muy diversa y te ayuda a tú poder desarrollar diferentes proyectos. En mi experiencia he desarrollado proyectos con inteligencia artificial y también pertenezco al equipo de la NASA del rover en la competencia NASA Geoman Exploration Rover Challenge. Te invito a vivir estas experiencias en la calle.